Gracias al sistema de defensa L370 Vitebsk un helicóptero K-52 sobrevivió a un ataque de 18 misiles. Nuevos de la vida. El sistema de defensa ruso contra misiles Vitebsk, en acción. El sistema de defensa L370 Vitebsk avisa a la tripulación sobre la exposición de la aeronave a sistemas de guiado de misiles y lucha contra los misiles de guiado por infrarrojos. Todos estos procesos se llevan a cabo automáticamente y una vez detectado el lanzamiento de un misil, el sistema de defensa L370 Vitebsk activa las contramedidas pertinentes. Estas incluyen las pasivas, como por ejemplo las bengalas que incluso se lanzan por el lado del que proviene la amenaza. También están las contramedidas activas que tienen la capacidad de contrarrestar los misiles bandas de radio e infrarrojos. Estas son capaces de deshabilitar los sistemas de guiado del misil o desviarlo hacia unos objetivos de señuelo. Por ejemplo, el sistema puede emplear rayos láser para quemar cabezas de misiles guiados por infrarrojos. Por la enorme eficiencia que han demostrado estos dispositivos, recibieron el apodo de huevos de la vida, pues tal y como se puede apreciar en el video, el sistema tiene una apariencia similar a la del huevo. De hecho, en una oportunidad, los pilotos de un helicóptero K-52 derribado informaron que un total de 18 misiles habían sido lanzados contra el helicóptero K-52, y que lograron esquivarlos hasta que el último dañó la aeronave y les obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.